Música 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 Hey, profe Carmen. ¡Qué alegría de estar otra vez juntos y encontrarnos con ustedes y con la propia Raisa, ustedes! Por cierto, ya pasó Navidad, ya pasó el nacimiento del Niño Jesús, pasó el Año Nuevo y también el Día de Reyes. Todo eso ya pasó, pero ¿podemos quedarnos con esta ropa todavía? Sí, ahorita vamos a recoger porque por lo general en los hogares después del Día de Reyes, pues empiezan a guardar, a recoger todos los adornos navideños y guardarlos para la próxima Navidad. Pues si estamos listos, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! ¡Soy oyendo muchas cosas y qué chulo es aprender! Y voy a crecer y ver nella mejor porque con gente a clase jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. ¡Preparan las cositas, que aprender es magistral! La hora llegó, ya voy a estudiar. Prepara las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos a hacer prisa, que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora El momento llegó de poderse estudiar De aprender las cosas, que me hará sentir mejor Voy a estudiar, voy a contar Con mi profe en clase yo me voy a superar La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa, que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender Y voy a crecer y me arena mejor Y volvete atrás, y jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que no falte, llena de huesitos ¡Hey! Aquí estamos de nuevo Y en el día de hoy, cantaremos y conoceremos Al doctor que cura los animales Hablaremos de por qué somos únicos Y además, tenemos un invitado especial ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ustedes quieren saberlo? Por favor, no se muevan de ahí Porque con él vamos a hablar de su fecha de cumpleaños Mantente ahí sentado Porque desde casa podemos aprender De manera divertida ¡Sí! 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 Lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos Debe de marcharse Manténernos sanos Es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambias las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven de Lavarse las manitos a cada instante Familia, es momento de buscar el cuadernillo número 2 Porque vamos a trabajar la actividad número 5 En la página 31 La actividad lista de invitados o lista de personas Recuerda, el cuadernillo número 2 Ese que tú tienes en casa Vamos a iniciar Profe Raita, ¿qué es lo que te está pasando? Me siento preocupada ¿Y por qué estás tan preocupada? Te cuento Anoche mi perro estaba gritando mucho Entonces yo creo que le duele algo Pero pensé llevarlo al médico Entonces dije, lo voy a llevar al pediatra ¿Al pediatra? ¿Pero al pediatra se llevan los niños? Si tienes razón Pues lo voy a llevar al dentista ¿Al dentista? ¿Pero al dentista van las personas para curarse y chequearse los dientes? Si tienes razón ¿Dónde debo llevar a mi perro que está enfermo? ¿Quién sabe? ¿Ustedes lo saben? ¿A dónde, profe Carmen? Profe Raita, los perros y los animales se llevan al veterinario ¿Al veterinario? ¿Al veterinario? Sí, al veterinario ¿Y qué es un veterinario? El veterinario es el doctor que cura los animales Oh, tienes razón ¿Y qué hace el veterinario específicamente? El veterinario se encarga de chequear el paciente Que en este caso sería tu perro Ver qué es lo que tiene Y sanarle el dolor, la molestia Y hacer que deje de llorar Ay, gracias, profe Carmen Gracias, niños Ya sé dónde voy a llevar a mi perro para que se mejore Y hablando de veterinario Yo conozco una canción ¿Conoces una canción? Sí ¿Y ustedes, conoce alguna canción que trate de... Que hable del veterinario? Sí Escuchen bien Veterinario ¿Han escuchado esa canción? Sí Entonces tú te sabes una canción que habla del veterinario Sí El título de la canción se llama Tío Mario Veterinario ¿La han escuchado? Sí Sí Pero si no la has escuchado, tranquilo Que aquí te la vamos a enseñar Y dice así Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Mi tío Mario Veterinario Tío Mario Veterinario Tiene un té de tilo para el cocodrilo Y un remedio hermoso para darle al oso Bolsa de pan duro para los canduros Y unas dos tirinas para la gallina Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario Veterinario Tío Mario Veterinario Les gustó la canción Oye, pero qué canción Qué canción más bonita que habla sobre los veterinarios Niños y niñas, a ustedes les gusta ir al médico El médico se encarga de curar todos sus males y enfermedades Así como el veterinario cura los males de los animales Sí, aquí le voy a mostrar el texto de la canción Algunas estrofas y vamos a identificar cuáles palabras riman Guau, qué interesante Cuáles palabras riman Y cuáles serán esas palabras que riman en la canción ¿Qué tal si la leemos un poquito? Me ayuda a profecar Para leerla ¿Tú quieres que te ayude a leerla? Entonces vamos a leer La canción tiene como título Mi tío Mario Veterinario Este es el título de la canción Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario Veterinario Tío Mario Veterinario Vayan escuchando cuáles palabras riman ¿Seguimos leyendo? Sí Tiene un té de tilo para el cocodrilo Y un remedio hermoso para darle al oso Bolsas de pan duro para los canguros Y unas aspirinas para las gallinas Guau Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Cura los males de los animales Tío Mario Veterinario Tío Mario Veterinario Vayan escuchando muy bien Ya pudieron ir identificando Cuáles son esas palabras que riman Vamos a subrayar con este marcador Esas palabras Me ayudan otra vez a leer este primer párrafo Que vamos a trabajar con él Estrofa, esta primera estrofa Entonces vamos otra vez a leer la primera estrofa Observen bien porque vamos a identificar esas palabras Yo tengo un tío que se llama Mario Escucha Muy divertido y es veterinario ¿Tú escuchaste lo mismo que yo? Yo voy a volver a leer eso ¿Ustedes escucharon lo mismo que yo? Sí Hay que volver a leer eso Vamos a verificar Vamos a verificar Yo tengo un tío que se llama Mario Muy divertido y es veterinario Profe Raisa Pero Mario y veterinario Mario rima con veterinario Porque termina con la misma palabra Con la misma letra Ío, ío Mario, veterinario Entonces yo le voy a pasar con el marcador Para subrayar esas palabras que tienen rimas Muy bien Están observando niños Sí Las palabras que terminan en Ío, ío Continuamos Vamos a repasar, seguir leyendo Cura los males Cura los males de los animales Tío Mario, veterinario Tío Mario, veterinario Profe ¿Tú pudiste ver? Niños y niñas, ¿pudieron observar? Sí Veterinario Veterinario Mario rima con veterinario ¿Saben por qué? Hicimos el ejercicio aquí arriba ¿Se fijaron en el último sonido? ¿Se escucharon similar? Vamos a escuchar de nuevo Veterinario Mario Vamos a subrayar porque veterinario rima con Mario Muy bien Entonces aquí Veterinario Mario Vamos a continuar identificando cuáles otras palabras tienen rimas Tiene un té de tilo para el cocodrilo Y esa frase, ¿ustedes creen que riman? Vamos a escucharlo nuevamente Tiene un té de tilo para el cocodrilo Vamos a observar específicamente estas dos palabras Y me van a decir si riman o no Tilo Cocodrilo ¡Guau! Rima ¡Sí! ¡Tilo! ¡Qué bien! Cocodrilo Recuerden que tiene sonido en su última letra Profe, pero yo estoy observando Mario, veterinario Tiene las tres últimas letras, son iguales, observa conmigo ¿Tú lo puedes ver? Sí Las tres últimas letras Río De Mario Río Y mira aquí Veterinario Río Río Y aquí otra vez Veterinario Termina también porque se repite Sí Vamos a ver aquí en tilo, cocodrilo Termina en igual Por ejemplo Lo Tilo Cocodrilo Entonces vamos a subrayar esas palabras que tienen rimas Tilo rima con cocodrilo Tilo rima con cocodrilo ¡Qué interesante! Podemos seguir leyendo Sí, vamos a ver En este último estrofa a ver si aparece otras palabras que tienen rimas Y un remedio hermoso y un remedio hermoso para darle al oso Vamos a observar estas palabras Y un remedio hermoso para darle al oso ¿Escucharon ese sonido? Hermoso Oso Rima Sí, muy bien Porque tienen sonidos iguales Entonces vamos a subrayar la palabra hermoso que rima con Oso Ya acabamos de subrayar las palabras que tienen rimas Ahora vamos a ver por qué tienen rimas Y dónde suenan Vamos a leerla otra vez ¿Me presta profecarme por favor? Mario Escuchen el sonido Mario Veterinario ¿Ya escucharon el sonido? Vamos otra vez Mario Veterinario Vamos a subrayar o a encerrar en un círculo la última sílaba de la palabra En este caso sería rio ¿Pueden observar? Vamos a hacer lo mismo con la siguiente palabra Vamos a practicarlo otra vez Mario Veterinario ¿Dónde debo hacer el círculo? Ya saben Muy bien En la misma sílaba Excelente Lo están haciendo muy bien Vamos con la próxima palabra Ya esa usted la conoce Vamos a ver Veterinario Veterinario Mario Ya ustedes saben Muy bien En la última sílaba Es que rima el sonido Vamos a hacerlo aquí también Mario Muy bien Lo están haciendo muy bien Continuamos aquí en la siguiente estrofa Tilo Cocodrilo Ahora vamos a escuchar Presten mucha atención Y escuchen bien el sonido Tilo Cocodrilo ¿Ya saben cuál es? Sí Muy bien Lo Vamos aquí Tilo Tilo Cocodrilo ¿Ya saben cuál es? ¿Cuál es la sílaba que debemos encerrar? ¿Cuál es el sonido final de esa palabra? Muy bien Ay, pero qué niño que saben Profe Carmen Sí Ellos están aprendiendo Y poniendo mucha atención ¿Te gustaría hacer la próxima? Sí Claro Profe Pero Subrayamos la palabra, ¿verdad? Pero yo la estoy viendo ¿Quieres ver lo que yo acabo de ver? Muestra Mira Hermoso Rima con Oso ¿Y dónde suena? Pero mira lo que yo acabo de ver Si tapo Esta parte Mira lo que se ve Oso Muy bien Y aquí como dice Oso Excelente Entonces vamos a encerrar Oso Profe, pero tengo otra duda Porque tú dices que es Es la final Las tres últimas Pero estas Solo tienen tres ya Y la vamos a encerrar entera Sí Sí, la vamos a encerrar entera ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué actividad más bonita! Tú has podido ver otras rimas Sí, he visto otras Mira por ejemplo esta Y unas aspirinas Para las gallinas Entonces yo voy a subrayar La palabra Mira aquí Aspirinas 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 Y la palabra Gallinas Gallinas Ahora vamos a encerrar en un círculo El sonido Escuchen bien Aspirinas Gallinas ¿Dónde suenan? Vamos otra vez Aspirinas Gallinas Entonces vamos a encerrar Las tres últimas Me gustó el ejercicio Que tú hiciste ¿Qué tal si yo tapo Estas aquí? Ah, es que es así Mira cómo es que yo la hago Así, mira Así Para que se vea Muy bien Y mírala aquí Vamos a ver con la siguiente Con la siguiente Y mira aquí Mira aquí Muy bien Entonces vamos a encerrar aquí La sílaba Que tiene sonido Nas Igual aquí ¡Qué bien! Excelente Les invitamos Que con su familia O con el adulto Que le acompañe Escribir O buscar La canción completa Y tratar de identificar Cuáles palabras Tienen rimas Porque hay muchas palabras Que tienen rimas En esta canción Sí, también les invitamos A dibujar Ese animal Que está en la canción Que más te gustó Por ejemplo Ya nosotros dibujamos El nuestro Y le pusimos el nombre Perro Carmen En honor a tu perro Porque está enfermo Ay, sí Recuerden siempre Que después que hagan su dibujo Pueden colorearlo Escribirle el nombre Tomarle una foto Mandárselo a su profe Y además Colocarlo en la caja de evidencia Gracias, profe Mi tío Mario Veterinario Mi tío Mario Veterinario Yo tengo un tío Que se llama Mario Muy divertido Y es veterinario Cura los males De los animales Tío Mario Veterinario Tío Mario Veterinario Mi consejo del día De su directora Elvira La palabra compromiso Significa que es algo que debemos cumplir Por ejemplo Hacer nuestra tarea Es un compromiso Levantarnos temprano Para tomar las clases Es un compromiso Por ejemplo Si le decimos a nuestros padres Que después de terminar de jugar Vamos a recoger los juguetes Eso es un compromiso Cumplir nuestros compromisos Es un deber Nos hace Personas Responsables Y las personas Responsables Son personas Que todos quieren Y además Respetan Hasta la próxima ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulay Tienes que alimentarte bien ¡Ay! Y ya me dio hambre Vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar Canta Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Que es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mí me encanta merendar Guineíto Galletitas Y un bonito de jugándulas Pero a mí A Firulay Lo que más me gusta Es un huesito Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo A mí me encanta merendar A mí me encanta merendar ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita Toda, toda, todita Me encanta mi merendita Bueno, sí, me gusta el guineíto Sí, mucho Pero nada Es como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar ¡Qué rico! ¡Ay, dávense las manitas Antes de ir a merendar! ¡Acuérdense! ¡Se lo dice Firulay! ¡Sí! Un pequeño descanso Y volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! Mis amores ¡Estamos de vuelta! ¡Wow! ¡Qué lindo es mi pelo! Mi pelo es hermoso Y es largo Y es también de color negro ¡Qué lindo es! Pero mis ojos también son negros Y son muy hermosos Mi boca Mi nariz Mis mejillas o cachetes ¡Qué hermosa soy! ¡Qué linda es mi cara! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, profe Carmen? Profe Raisa Me estoy mirando en el espejo Y viendo mis características Y comparándolas con las tuyas ¡Somos diferentes! Sí, tienes razón ¿Y ustedes, niños? ¿Se han visto en el espejo? ¡Sí! Sí, niños y niñas ¿Ustedes se han visto en el espejo? ¡Sí! ¿Han visto sus características? ¿Cómo son? ¿Se han dado cuenta que todos somos diferentes? ¡Sí! Mi nombre es Raisa Y tengo características diferentes a la tuya Mi nariz Mi boca Mis orejas Mis ojos Son totalmente diferentes a los tuyos Sí, mi nombre es Carmen Mi pelo es largo Mis ojos son negros ¡Wow! ¡Qué linda soy! Y tengo características diferentes a las tuyas Porque todo el mundo tiene características diferentes Todos tenemos una identidad que nos identifica Y además, somos todos especiales Sí, tú puedes ver ahora mismo la persona a quien te acompaña ¿Cómo es? ¿Cómo son sus ojos? ¿Cómo es su boca? ¿Qué forma tiene la cara? Ahora, te invito a que lo mires y que conversen ¿Cuáles son sus diferencias y cuáles son sus semejanzas? Sí, miren esas características Porque yo estoy viendo las características de la profe Raisa Y veo que es diferente a mí Ella es más pequeña Yo soy más alta Su boca es diferente a la mía Su nariz es diferente a la mía Y eso la hace a ella especial y a mí también me hace especial Sí Tengo una idea ¿Tienes una idea? Tú te estabas mirando en el espejo Como tú te estabas mirando en el espejo Se me ocurrió que jugáramos el juego del espejo ¿El juego del espejo? ¿Y cómo sería ese juego? Sí, es muy fácil y es muy divertido Porque yo no me pude ver en el espejo Y no recuerdo de qué color son mis ojos Ni cómo es mi nariz Pero tú me lo puedes decir y ser mi espejo ¿Les gustaría jugar el juego del espejo? Pongan mucha atención a lo que la profe nos va a enseñar Vamos a hacer un ensayo Lo vamos a colocar de frente Observen bien niños y niñas Porque ustedes lo pueden hacer en casa con el familiar Que vienen ahí en casa con ustedes acompañándoles Por ejemplo, tus ojos son negros Y yo te miro y tus ojos son oscuros Pero son marrones oscuros Son marrones ¡Ay, qué lindo! Yo te estoy mirando y veo que tu nariz es un poco ancha Y la tuya se ve más fina Sí, es cierto Y tu boca No es muy grande, pero tampoco es muy pequeña Tu boca es pequeña Y tu pelo, tu pelo es de color negro Tu pelo también es de color negro Y es largo tu pelo Y el tuyo también es largo Nuestro pelo es igual Sí ¿Vieron qué fácil es? Y qué divertido Gracias, profe Carmen No me acordaba qué color eran mis ojos Profe Raisa, muy bonito es el juego Porque nos hace ver nuestras características Nuestras diferencias Y nos hace ver que todos somos diferentes Y tenemos identidades diferentes Ahora vamos a hacerlo ya el juego Porque ya los niños saben cómo es Entonces recuerden que usted va a invitar a un familiar O a la persona que lo está cuidando Y vamos a hacer el juego Así que invítelo ahora mismo Le damos un minutito Búsquelo, anímelo Y díganle Ven, vamos a jugar el juego del espejo ¿Ya está ahí? Sí Pues vamos a empezar Profe Carmen, yo te estoy mirando muy bien Y tus ojos son negros Tus ojos son marrones, pero son oscuros Y tú tienes lente ¿Tú no tienes lente, profe Raisa? No ¿Tu pelo es de color negro? ¿Tu pelo también es de color negro? Y el tuyo es largo El tuyo también es largo Y tú tienes unos cachetes aquí que se te resaltan cuando te sonríes Tus mejillas o cachetes también son muy bonitas y se resaltan muy bien Pero tú sabes algo A ti también se te resaltan unos hoyitos muy lindos, profe Raisa Es verdad, no me lo había visto Qué lindas características tienes Tú también tienes una hermosa sonrisa Tu sonrisa también es muy hermosa Me gustó ese juego Profe Raisa, cada persona es diferente y cada persona es especial Así que vamos a hacer un dibujo Vamos a dibujar Tú te vas a dibujar y vas a dibujar al adulto que te acompaña Y vas a observar muy bien sus características Y lo vas a poner en el dibujo Lo vas a colorear Le vas a poner tu nombre Y lo vas a guardar en la caja de evidencia Para que luego se lo muestre a tu maestra Mi consejo del día De su directora Elvira La palabra compromiso significa que es algo que debemos cumplir Por ejemplo, hacer nuestra tarea es un compromiso Levantarnos temprano para tomar las clases es un compromiso Por ejemplo, si le decimos a nuestros padres que después de terminar de jugar Vamos a recoger los juguetes Eso es un compromiso Cumplir nuestros compromisos es un deber Nos hace personas responsables Y las personas responsables son personas que todos quieren y además respetan Hasta la próxima Niños y niñas Le tengo una sorpresa Yo sé que a ustedes les gustan las sorpresas Y por eso le traje una Tengo un invitado especial Pero antes le voy a dar una pista A él le gusta hablar cosas de niños Sí, y es un niño ¿Sabe quién es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nico! ¡Profe querida! ¿Cómo está usted? ¿Y cómo están todos los amiguitos allá en casita? Espero que estén muy bien Recuerden que yo soy Nico, Nico con K Y me gusta cantar Y me gusta bailar ¡Profe, qué linda le queda su sombrero! ¡Gracias, Nico! Estoy muy feliz Y yo sé que los niños también Porque tú estás aquí compartiendo con nosotros ¿Sabes, Nico? Te invité porque escuché Que a ti se te olvidan un poco los nombres de tus amigos ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Eso sí es verdad Siempre se me olvida el señor Mirringo ¿El señor Mirringo? ¡Uh-huh! El señor Mirringo Es diferente ese nombre ¿No lo había escuchado? Sí, es muy diferente Porque recuerda, profe Que somos diferentes Sí, es muy bonito por eso Es diferente, pero es muy bonito Me encanta Entonces, Nico Vamos a aprender los nombres de tus amigos Para esto yo traje unas tarjetas con nombres Y vamos a repasarla Aquí yo tengo La palabra Carmen ¿Tú sabes quién es, Carmen? Claro, mi otra profesora Que es bella Igual que usted Muy bien Y aquí ¡Ay, gracias! Y aquí voy a poner otro nombre ¡Hum! ¿Tú sabes cómo dice ahí? Sí, sí, sí Ahí dice Lua Ahí dice Lua Ahí dice Lua Mi amiguita linda, linda, linda Lua ¡Ay, sí! Ahí dice Lua Exactamente Pero yo quiero que te fijes muy bien Porque vamos a trabajar también nombres cortos y nombres largos Así que fíjate bien Aquí dice Carmen Y debajo Y debajo Lua Vamos a ver Vamos a ver Fíjate muy bien ¿Por qué tú crees que la palabra Carmen es más larga? ¡Ah! ¡Yo sé, ya sé, ya sé! Porque tiene más letras ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y vamos a observar el otro nombre que es de Lua ¿Es más largo o es más corto? Más corto, profe ¿Por qué es más corto? Porque tiene menos letras ¡Muy bien! ¡Wow! Tú estás aprendiendo mucho y muy rápido Aquí también tengo otros nombres Aquí tengo un nombre de otra de tu profesora que está aquí contigo ¿Tú sabes cuál es mi nombre? Profe, usted se llama Raisa Raisa, muy bien Y también tengo otro nombre Ah, pero este tú crees que lo adivine Sí, 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 sí Es tu nombre ¡Mi nombre! ¡Mi nombre, Ari! ¡Qué bien! Tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Nico, Nico con K Mi nombre es Nico, Nico con K Muy bien Ahora fíjense muy bien, niños y niñas Y tú, Nico Fíjate muy bien en los nombres Vamos a ver ¿Cuál nombre es más largo? Si la palabra Raisa O el nombre de Nico Piensa cabeza, piensa cabeza Y piensen allá, amiguitos Ustedes también Y amiguitas Bueno, yo sé que Raisa es más largo, profe Muy bien ¿Por qué tú crees que es más largo? Porque tiene más letras ¡Tras, trast, trast, trast ¡Excelente! Y Nico, ¿es más corto o más largo? Bueno, yo estoy creciendo mucho, mucho, mucho Nico es más corto ¡Muy bien! ¡Guau! Estoy sorprendida Vamos a ver ¿Cuál otra palabra tú conoces que tenga muchas letras? Que sea más largo o que sea más corto Piensa, a ver Piensa cabeza, piensa cabeza Y ustedes, niños, piensen en casa Piensa cabeza, piensa cabeza ¡Ya sé! ¡Elefante! ¡Elefante! Muy bien Aquí yo tengo la palabra elefante Vamos a ver ¿Cuáles otras palabras tú conoces? Que sean largas, que sean cortas Piensa, a ver Piensa cabeza, margarita Margarita Muy bien Aquí tengo la palabra margarita Y la voy a poner aquí de lado Y también, también mar Mar Estamos rodeados de agua, profe Mar Lo voy a escribir con este marcador De color verde ¿Te parece bonito? Sí, sí Mar, tierra, tierra, mar Mar, tierra Ahora sí Mar Y lo voy a recortar un poquito Profe, entonces mar es una palabra corta ¿Y cómo tú sabes que es corta? ¿Por qué usted me enseñó, profe? Ahora sí Vamos a ver, Nico Concéntrate Vamos a observar Vamos a verificar lo que tú acabas de decir Aquí yo tengo la palabra margarita Y también tengo la palabra mar ¿Cuál de los dos es más largo? ¿Cuál, cuál será? ¿Cuál, cuál será? Yo sé Mar es más corta Y margarita es mucho más larga Muy bien Excelente ¿Y cuál otra palabra tú conoces que sea corta? Pío, pío, pío Pío, pío Sí, el pío, pío que dicen los pollitos Entonces vamos a escribirla ¿Te parece bien? Yo la sé escribir, profe pío Vamos a escribirla Vamos a escribirla Pío, pío, pío Dicen los pollitos Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Pío Muy bien La voy a recortar Y vamos a verificar Eso que tú acabas de decir Ay, pero tú sí has aprendido bastante Estoy muy feliz Es que yo, mira, leo todos los letreros Para así poder leer bien claro Y aprender mucho, 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 mucho Ahora sí Vamos a ver La palabra elefante Y la palabra pío ¿Cuál de las dos es más larga Y cuál de las dos es más corta? A ver, amiguitos Allá en casita ¿Cuál es más larga ¿Y cuál es más corta? ¿Cuál será? Elefante es más larga Muy bien ¿Pero por qué tú crees que es más larga? Porque tiene más letras Muy bien ¿Y cuál es más corta? Pío, pío, pío Pío, muy bien Excelente Pero, guau Yo estoy sorprendida Vamos a reposar Vamos a repasar los nombres de tus amigos Ah, yo pensé que era reposar Ya llego de una vez a merendar, profe No, es a repasar A repasar Recuerda Voy a colocar esto por aquí Aquí yo tengo Mi nombre Que es Raiza Raiza Raiza, muy bien Y dijiste que Raiza era un nombre largo o corto Largo Largo Claro Comparándolo con el nombre tuyo ¿Qué es? Mi nombre es Nico Nico con K Mi nombre es Nico Nico con K Entonces Comparando mi nombre con el tuyo ¿Cuál es más corto? Profe El mío es más corto Muy bien Tenemos el otro nombre Que es de la otra profe No te voy a decir cuál es A ver si tú recuerdas Ah, ya sé Mi profe se llama Carmen Carmen Muy bien Y no falta una amiguita Una amiga muy especial Que tú quieres mucho ¿Recuerdas su nombre? Claro Lua Lua Muy bien Entonces si comparamos El nombre de la profe Carmen Que dice aquí Carmen Y el de Lua ¿Cuál de los dos es más largo? ¿Y cuál de los dos es más corto? Piensen amiguitos Piensen amiguitas Piensen allá en casita Y los papis y las mamis también Piensen, piensen, piensen Pues bien Pues mi nombre Es mi nombre No, es Lua, 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 Lua Bueno Lua es más corto ¿Y cuál es más largo? El otro nombre Sí, pero ¿Recuerda el nombre de la otra maestra? Sí Carmen Carmen Entonces El nombre de Carmen ¿Es más largo o más corto? Más largo Muy bien También repasamos algunas palabras que tú me dijiste Como margarita, elefante, mar y pío Entonces vamos a ver si la palabra margarita y la palabra mar ¿Cuál de las dos es más larga y cuál es más corta? Bueno, profe, mire, mire, mire La más larga es la que tiene más letras Y la más corta es la que tiene menos letras Tienes razón Perdón, pero ¿Cuál es esa palabra? Margarita es mucho más larga Muy bien Muy bien Pero tú sí has aprendido hoy Ya yo sé, ya yo sé Entonces Y por último Tenemos La otra palabra Que es Elefante Y pío ¿Cuál de las dos es más larga y cuál es más corta? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Y como es tan grande y el nombre es tan largo La palabra elefante es más grande, más larga Muy bien Porque tiene más letras Excelente Guau, yo estoy muy feliz Y yo sé que los niños se han divertido Gracias Nico por compartir con nosotros Niños y niñas Les invito a dibujar o a escribir específicamente Cómo puedan los nombres de los miembros de su familia Identificar cuáles son largos y cuáles son cortos Que no se les olvide ponerlo en su caja de evidencia Para que luego se lo muestren a su maestra de la escuela Nico, dile adiós a los niños Adiós amiguitos, amiguitas Recuerden los nombres cortos y los nombres largo, largo, largo Chaito, gracias Gracias profe Gracias a ti mi amor Niños y niñas Nos tomaremos unos minutos Pero volvemos de una vez ¡Gracias! 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 ¿Ya descansaron? Pues seguimos trabajando ¡Qué feliz estoy! Muy, muy feliz Nico, mi invitado especial Nuestro invitado especial Nico, cuéntame A mí me dijeron algo por ahí de ti ¿Qué le dijeron? Ay, 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 ay Me dijeron que tú casi, casi cumpleaños ¿Quién le dijo eso? ¿Un pajarito? Sí, un pajarito ahí me dijo Que tu cumpleaños está casi por llegar Sí, 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 sí Y yo estoy feliz, contento con eso Amiguitos y amiguitas Allá en casita ¿Cuándo ustedes cumplen años? Nico, ¿y tú sabes cuándo tu cumpleaños? Bueno, profe Yo cumplo años el... Espérate, espérate Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé Mire, yo cumplo año el 15 ¿Tu cumpleaños el 15? Sí ¿Y de qué mes tu cumpleaños el 15? Ay, espera, profe Enero, febrero, marzo, abril ¡En enero! Pero tú estás muy bien enterado Tu mami y tu papi te están ayudando mucho en casa, Nico Sí, y desde la escuela yo aprendo mucho, 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 mucho ¡Qué bueno, Nico! Entonces, si tu cumpleaños es el 15 de enero ¿Qué tal si marcamos en el calendario esa fecha tan especial? Sí, profe, me gustaría mucho para que no se me olvide Ni a ninguno de mis amiguitos tampoco se le olvide Pues yo voy a buscar el calendario que lo tengo aquí en la caja de evidencia Para marcar, Nico, tu cumpleaños Pero antes me gustaría, por favor, que me ayudes Tú y los niños que están en casa a contar cuánto es 15 ¿Te gustaría? ¿Cuánto es qué, profe? ¿Cuánto es 15? Que me ayudes a contar Ah, sí, sí, sí ¿Estás listo? Sí Pues vamos a contar, Nico Vamos a contar en el calendario todos los días hasta llegar a 15 Para ver qué día en el calendario Nico cumple años ¿Y cómo se hace eso, profe? Oh, Nico, tomamos el calendario y buscamos desde el día primero del calendario Para ver cuál es la fecha en que tu cumpleaños Por ejemplo, como tu cumpleaños el día 15 Yo voy a contar junto contigo hasta llegar el 15 Sí, sí, sí ¿Estás listo? Sí ¿Me vas a ayudar? Sí Entonces, busco el día primero Que en este caso, en el calendario que dice enero El día primero es viernes Y voy a ir contando hasta ver qué día tu cumpleaños Entonces, tú me debes ayudar, Nico Sí, claro El primero de enero es viernes Excelente, Nico Así mismo Y los niños que están en casita también van a contar con nosotros ¿Están listos? Sí Nico, yo sé que los niños están listos ¿Y tú? ¿Estás listo? Sí, estoy listo Pues vamos a comenzar Uno Sigue, Nico Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Once 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 Doce 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 Trece 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 Catorce Y Quince, 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 quince Es mi cumpleaños Quince, 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 quince Es mi cumpleaños No, no, no Ay, ¡qué rico! ¡Qué bien, Nico! ¿Y qué te parece si marcamos el número 15 con tu nombre en el calendario? Aquí está tu nombre, Nico, para que a tus amiguitos se lo enseñe a través de una foto por WhatsApp, se lo mandes, se lo muestre a mami, a papi, a toda la familia y todo el mundo pueda saber que tu cumpleaños el 15 de enero. Así mismo, el 15 de enero, ya saben, está rojo, rosado, amarillo, azul, de todos los colores, porque yo estoy de cumpleaños. Nico, entonces, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, profe, yo tengo 30. 30 años, Nico. Yo voy a cumplir 30 años, profe. ¿Tú estás seguro que tú tienes 30 años, Nico? Sí, segurísimo, profe. A mí me dijeron que tú no tenías 30 años, Nico. ¿Cuántos años realmente tú tienes? Profe, mire, real y efectivamente yo voy a cumplir 6 años, un 5 y un 1. Un 5 y un 1. Sí. Déjame poner eso muy claro, un 5 y un 1, 6 años tú vas a cumplir, Nico. Sí, profe, 6 años. ¿Y qué te parece si para ese cumpleaños tan especial que es el tuyo, hacemos una lista de invitados para así ir dándole sabor a tu cumpleaños? Sí, 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 sí. Vamos a empezar de una vez con mi amiguita Lua, que yo la quiero mucho. ¿Te gustaría invitar a Lua? Sí. Entonces, vamos a escribir el nombre de Lua. Lua, que es un nombre corto. Muy bien. Vamos a escribir el nombre de Lua. Lua. Nico. Con L mayúscula. ¿Y qué otra persona o qué otro invitado tú quieres que esté en esta lista? También PIN. PIN. Muy bien. Vamos a escribir el nombre de PIN. PIN. Una P grande, grande, grande. PIN. ¿Y quieres invitar a alguien más? Claro. También a PON. A PON. PON, 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 PON. A PON. Escribimos el nombre de PON. Hasta ahora tenemos en tu lista tres invitados. ¿A quién más quisieras invitar? Ay, yo sé, yo sé. Mira, a una amiga mía, muy amiga mía, que ella dice, hola, amiguitos. ¿Quieres invitar a la señora Elvira? Sí, a mi directora Elvira. Eso mismo. Muy bien. Entonces, vamos a escribir el nombre de la directora, que es Elvira. Una E. Una E grande. Elvira. Muy bien. ¿Y a alguien más de este salón tú quieres invitar? Profe Carmen. ¡Ay, me va a invitar! Muy bien. Espera, espera. Voy a escribir primero el nombre mío y luego voy a escribir el nombre de la profe Gaita. No, porque el burro va detrás. Nico, muy bien. Pero tú me diste el orden de que primero escribí, me invitaste primero a mí. Entonces, luego invitaste a la profe Raisa. Por eso yo voy a escribir el nombre que primero me mencionaste. Pero yo no entiendo, profe, porque cuando uno va a referirse a otra persona, uno menciona a la otra persona primero. Excelente, Nico. Así es. Cuando uno se refiere a una persona y se va a mencionar uno mismo, menciona primero a la otra persona. Pero en este caso, tú mencionaste primero mi nombre y después mencionaste a la profe Raisa diciendo, escucha, voy a invitar a la profe Carmen y voy a invitar a la profe Raisa. ¡Ah! Ya entiendo, profe. Entendí. Gracias, maestra, docente, enseñante. ¡Qué linda! Por eso, Nico, por eso es que voy a escribir primero mi nombre. ¿Estamos listos, Nico? Observa muy bien mi nombre. Luego de escribir todos los nombres, lo voy a leer. ¿Tú me vas a ayudar, Nico? Claro, Carmen. 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 Y el otro nombre que voy a escribir es el de la profe Raisa. Con R, profe. Raisa. Muy bien. ¡Qué linda está nuestra lista de invitados! Nico, este cumpleaños va a ser muy especial. Ahora voy a proceder, Nico, ya que tenemos nuestra lista hecha, a leer cada uno de los nombres. Entonces, observa bien, niños y niñas, muy atentos, porque vamos a leer, vamos a leer los nombres de esta lista de invitados que Nico nos ayudó a crear. ¿Lista? Vamos a ver, se me movió un poquito. Yo quiero leer, profe, yo. Vamos a hacer una cosa, Nico. Yo voy a leer y tú vas a escuchar. ¿Te parece? No. Necesitamos, Nico, que tú pongas mucha atención, porque yo quiero que tú escuches la pronunciación. Yo te leo y tú me escuchas. Perfecto, profe. Muchas gracias, Nico. Gracias, profe. Vamos a repetir. Vamos, yo voy a leer y voy a repetir otra vez la lectura y tú vas a escuchar, Nico, ¿ok? Y luego repito. Bueno, entonces, luego repites. Primero leo yo. Lista de invitados. Escucha, Nico. Lua. Pin. Pon. Elvira. Carmen. Raisa. ¿Escuchaste, Nico? Vamos a repetir la lectura. Lista de invitados. Lua. Pin. Pon. Elvira. Carmen. Raisa. ¿Escuchaste la lista, Nico? Profe, tú pronuncias muy lindo, profe. Enséñame a pronunciar así. ¿Quieres aprender a leer así como yo? Sí, claro. Vamos a ensayar la lectura y vamos a ir leyendo cuentos. Y juntos tú verás que vas a aprender no solo como yo leo, mucho mejor que yo, Nico. Nico, ¿tú quieres repetir entonces lo que yo leí? Sí, 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 sí. Entonces, ¿ya estás listo? ¡Listo! Comenzamos desde arriba. Tú, yo voy a decir primero y después tú lo vas a decir. Bien. Primero tú y luego yo. Excelente, Nico. Niños y niñas, ustedes también desde la casa nos pueden acompañar. Yo leo primero y luego Nico y ustedes van a leer. Bueno, a repetir. ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Están listos? Vamos. Muy bien, Nico. Y ya que tenemos esta lista de invitados, te gustaría armar conmigo con algunas letras, ayudarme a armar con algunas letras que tengo por aquí, el nombre de alguno de esos invitados, el que más te guste de todos esos nombres. Adivina quién es, profe. Adivinen allá en casita quién es el nombre que yo más quiero de esa lista. A ver, Nico, a ver, observa estas letras que yo tengo aquí. Tú me vas a decir el nombre que tú quieres, que armemos, que formemos y entonces yo lo voy a formar al lado de ese nombre y vamos juntos buscando esas letras. ¿Se parece? Sí, sí, sí. ¿Y cuál será esa persona tan especial que tú quieres mencionar? Empieza con una L. Con una L, una L. Una L. Una L mayúscula. Sí, sí. Muy bien, Nico. Entonces, la L suena L. 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 Mírame y escucha L. L. Muy bien. Entonces, la voy a colocar aquí. ¿Y cuál otra letra tendrá el nombre de Lua? ¿Tú sabes, Nico? L. Una U. Una U. El nombre de Lua tiene una U. Y la U suena así. U. U. Muy bien. Lo voy a colocar al lado de la L. Y la otra letra. ¿Tú sabrás cuál es la otra letra que tiene Lua? Claro, profe. A, A, A. Ese nombre te lo sabes muy bien, Nico. Sí, porque esa es mi mejor amiga. Tu mejor amiga sí mismo, Nico. Y ahí está formado el nombre de Lua. Mira. Lua. Nico. L. U. A. L. Lua. Muy bien. Escucha, Nico. L. 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 U. A. Lua. Lua. Sí, Lua. Muy bien. Vamos a volver a leerlo. Lua. Lua. Repítelo conmigo. Lua. Tú identificas muy bien las letras en el nombre de Lua. Muy bien, Nico. Excelente trabajo. Niños y niñas, Nico hizo conmigo aquí una lista de invitados. Ustedes también pueden crear con mami y papi esa lista de invitados, pero ¿saben cómo es que lo van a hacer? Ay, ay, ay. Van a hacer un dibujo o lo van a escribir como ustedes puedan, esa lista de invitados. ¿Qué van a dibujar? Van a dibujar esos amiguitos que ustedes quisieran que estén en ese cumpleaños. Después que dibujen o creen esa lista o la escriban como puedan, recuerden algo muy especial. Escribir su nombre. Siempre, siempre escriban en una esquinita, al lado, su nombre para que se lo muestren a la maestra del grado. No se le olvide. Profe, profe, profe. Y también una cosa, cuando vayan a mi casa, que vayan todos con mascarilla. Sí, Nico. Y recuerda que tu cumpleaños es el 15 de enero. Nico, y va a ser un día muy especial porque es tu cumpleaños. Niños y niñas, recuerden bien hacer esta actividad, hacer el dibujo, ya sea de todos sus amiguitos o escribirlo como puedan. El nombre también de ustedes, colocarlo al final de la página en una esquina para mostrártelo a la maestra del grado. Y además, siempre inviten a mami y a papi a que estén con ustedes en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nico, dile adiós a los niños. ¡Adiós, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias, profe! ¡Adiós! ¡Bye! A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Sí, es tiempo de guardar, profe Raisa, pero hoy estamos guardando y recogiendo de manera diferente. Sí, porque hoy vamos a guardar todos los adornos navideños. Niños y niñas, recuerden siempre recoger todos sus materiales, guardarlo en la caja de evidencia y ponerle el nombre después de haberle tomado una foto y mostrársela a la maestra del grado. Así es. Estas manualidades que estuvimos realizando, pueden guardarla para que vuelvan a reutilizarla para la próxima Navidad. Profe Raisa, ¿yo puedo guardar mi cintillo para reutilizarlo en la próxima Navidad? Sí, y yo voy a guardar el mío ahorita porque quiero guardarlo en un lugar muy especial. Muy bien. Niños y niñas, recuerden siempre hacer todas sus actividades con papi, mami, el adulto que te acompaña y sobre todo, sobre todo, practicar siempre. ¡Ay, ay, ay! Es muy importante que le tomen foto para que se lo envíen a la maestra del grado para que vean que ustedes sí hacen sus tareas. Estoy muy emocionada. Sí, recuerden siempre que estaremos siempre aquí esperándolo a esta misma hora y en el mismo canal. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, 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 aguardar. Aguardar, 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 ag poquito de grama para los camellos. Y ellos así me dejan más regalos. No le digan este secreto a nadie. Bueno, pues los juguetes y los regalos que te dejan los reyes magos tienes que cuidarlos mucho. Los juguetes no se pueden destrozar. No, 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 no. Tienes que cuidarlos para que duren porque los juguetes hay que cuidarlos. Sobre todo los juguetes que son para aprender cosas como estos que tengo aquí. Estos juguetes, estos buzles, estas cartulinas, todo sirve para jugar. A mí me gustan los buzles, me gustan los cubitos, estos. A mí me encantan mucho porque aprendo, aprendo las letras y también mi papá me los tira y yo voy corriendo a buscarlos. Pero bueno, lo que yo quería hoy es que todos los niños sepan que los juguetes hay que cuidarlos para que duren mucho. Cuanto más los cuidemos, más tiempo duran los juguetes. Y siempre hay que pensar que hay niños que no tienen tantos juguetes como los que tú tienes. Por eso hay que cuidarlos. Bueno, espero que el consejo de hoy les haya servido de mucho. Y recuerden, ¡cuiden los juguetes! ¿Ok? Bueno, ¡hasta la próxima! Bye. Ha sido un día maravilloso porque cada día aprendemos algo nuevo y nos divertimos muchísimos. Sí, recuerden siempre practicar con mami, papi y todas las personas que están en casa. Estas actividades que hemos preparado especialmente para ti. Los esperamos mañana con mucho entusiasmo y con mucha alegría. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! 've Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy te va a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también ¡Ja, ja, ja! Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Ponle Gusto Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos volvemos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta mañana! ¡No! 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 ¡No!